Minutos más tarde tuvimos otra intervención el día domingo, aquí ya en las 4.50, donde hubo un procedimiento que se desarrolló durante todo el día por lesionado de arma blanca, arma de fuego, atentado, resistencia a la autoridad. Y todo se origina aproximadamente a las 9.15 de la mañana, donde varios llamados telefónicos alertan al comando de que se estarían efectuando disparos de arma de fuego en el bloque C8 y C10 del barrio general Belgrano, o ex 4.50 vivienda. Cuando concurre personal policial, contata a la veracidad, eran dos grupos antagónicos, puntualmente dos familias, conocidas del ambiente delictivo, que se estaban agrediendo mutuamente con disparos de arma de fuego. Cuando notan la presencia policial, como sucede en estos casos, ya la agresión es hacia el personal policial y le efectúan disparos a los efectivos policiales. Policía repele esta agresión con la escopeta reglamentaria, haciendo dos disparos intimidatorios. Y estas personas se refugian en el barrio, pero bueno, son identificadas. Momentos más tarde, cae una persona lastimada con una lesión de arma blanca en el hospital. Esta persona manifiesta de que se encontraba en ese lugar, en las 4.50, sin dar muchos detalles. Dice que la lastiman con un cuchillo en las piernas y en la parte del estómago. Pero las lesiones eran de carácter leve y que no iba a denunciar. Pasaron unos minutos y nuevamente se recibe llamados telefónicos que continuaba el enfrentamiento. Concurre personal policial que estaba en las inmediaciones, pero en otro sector, porque estábamos interviniendo por el hecho anterior. Y en este caso hay una persona lesionada de arma de fuego. Esta persona, cuando llegamos, había sido llevada al hospital. En el hospital, tenía una lesión de arma de fuego en una de sus piernas, en una rodilla, donde el proyectil quedó alojado, y varios perdigonazos en el cuerpo. Manifestó que era un problema entre ellos y que no quería intervención policial y que no iba a radicar ningún tipo de denuncia. No obstante esto, como yo les mencioné, el personal policial sí hizo la denuncia por la agresión que recibió de los disparos de arma de fuego en el lugar. Así que se le da intervención a la Fiscalía y mediante un trabajo que hicimos en el lugar, observando a estas personas del ambiente delictivo, consignamos cinco domicilios. Esos cinco domicilios fueron consignados, se habló con la Fiscalía y se pidieron allanamientos para estos cinco domicilios. ¿Siempre en el barrio? Siempre en las 4.50. Cabe mencionar, y para que vean la gravedad de esto y la intervención policial, de que, de las pericias que hicimos con personal de criminalística, se corrobora de que en el lugar había varios impactos de arma de fuego, se secuestran 11 vainas servidas de diferentes calibres, como así 10 impactos de arma de fuego en algunas viviendas y vainas servidas en el lugar. Como bien le decía, consignamos todos estos domicilios. En este momento que estábamos consignando, se advierte un vehículo, un Renault 19, que se quiso retirar del lugar y era una de las personas que el personal policial había visto antes efectuando disparos de arma de fuego. Así que se lo intercepta y se secuestra este vehículo y se demora la persona. Se hacen las diligencias de allanamientos. En todo este momento que el personal se encontraba en el lugar, fueron recibidos con piedras, con insultos, siempre tratando de que el personal policial se vaya del sector y no pueda hacer los allanamientos. Cosa que no lograron porque lo hicimos en los allanamientos con resultados positivos, secuestrando 7 armas de fabricación casera, las denominadas tumberas, muchas de ellas las estaban desarmando en ese momento, un pistolón tipo escopeta, varias piezas de armas de fabricación casera y mucha cartuchería calibre 16, calibre 9 milímetros, calibre 38 y calibre 22. Y se detiene a tres personas mayores de edad que son puestas a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía dispuso luego a las 22 horas que se los notifique de la causa y se les dé la libertad. ¿Pero son mayores de edad? Todos mayores de edad, todos conocidos del ambiente delictivo. Bueno, yo aquí quiero reconocer el trabajo de mis efectivos policiales en general, de Cutrolcó y Plaza Huíncul, la gente que llamó, porque es un minúsculo grupo esto, los que se agredían, el resto de la gente llamó alertando de la agresión, no es todo el barrio que reúne estas características de personas del ambiente delictivo, pero el personal policial que nuevamente arriesga su vida, todo el domingo ayer estuvo interveniendo de las 8, 9 de la mañana hasta las 19, 30 horas en el lugar realizando estas diligencias por peleas entre grupos de delincuentes, entre familias que se efectuaban disparos de arma de fuego con el riesgo de que se lastimen ellos, lastimen a un tercero inocente o lastimen al personal policial. Así que yo destaco el accionar de mi efectivo, el profesionalismo con el que actuaron, porque salvo los dos disparos de escopeta para disuadirlo, luego no tuvimos intervención y nunca se retiraron del lugar hasta terminar con la dirigencia y sacar todas estas armas de fuego y estas municiones de circulación con el consiguiente o eventual daño hacia alguna persona de nuestra sociedad. ¿Qué dependencias participaron? Todas las dependencias, comisaría 15, 14, sexta, el GEOP, la unidad de aquí de Cutralcó.